Yo soy Derecky, estamos en Roblox con Seedita Luli Bueno, estamos en el modo este de hacerse fuerte, muy sexy Yes, y mira, mira Oye, ¿sabes lo que no me gusta de esto? ¿Qué? Que hay unos desgraciados que te matan todo el rato Sí, por eso no se nos venía aquí apartados del mundo Porque es que hay gente que es muy grande De hecho todos son más grandes que nosotros Porque hemos empezado a lo palillo Y nos estaban pegando todo el rato Y era muy insoportable Y era como, no Y por eso estamos aquí Pero vamos Que si son un poco inteligentes Podrán ver que nuestro nombre está aquí detrás Y podrán venir a por nosotros Tío, ¿te has fijado en nuestra? ¿Te has fijado en nuestra pierna? Es como que se me sale un hueso Y lo tengo partido, es algo raro La mía también, ¿no? Sí, pero la mía se nota más porque blanca Y los codos, mira mis codos Es verdad, es como Parecen palillos, ¿eh? Palillos, literalmente palillos ¿Verdad o no? Sí Oye, ya voy tomando forma, ¿eh? Antes era súper plana Ahora sigo siendo plana Pero menos plana Anda que yo, mira, mira, mira Como me dolo Mira, sí Eh, eh, eh Mira como me dolo Ahora, que parece que te vayas a partir Te vayas a ir a Crack A morir y orar o algo Crack What the fuck ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos evolucionando? No sé Yo me veo igual, ¿eh? ¿Tú cómo te ves? Esto es como Como en Dragon Ball, ¿eh? ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué sale este color? ¿Que nos va a ver todo el mundo, tío? No, no, no Que nadie Que sí que nos ven, loco Que mira esto, mira What the fuck ¿Por qué? No entiendo, no entiendo ¿Qué está pasando? Tampoco Creo que ganamos más fuerza ahora ¿Por qué? Mientras está esto puesto A ver, yo gano ¿Cuánto estás ganando tú? Estaba ganando uno Todo el batallero He ganado nueve Cinco Yo diez Otra vez diez Diez, tres Creo que estamos en modo Super Saiyan ¿Pero por qué? O sea, a raíz de qué Por... No sé Hacen mucha fuerza Vale, vale Ya está volviendo La forma de mi cuerpo Lentamente Pero está volviendo Nos vamos a poner sexys Que lo sepas Damn Voy a beber agüita Mientras le damos click ¿Vale? Damn Tengo gemas Tengo gemas Derran, tienes que dar Una información, ¿verdad? Lo vamos a decir En los vídeos de esta semana Tenemos Su departado de correos Y podéis enviar Todo lo que queráis Si nos queréis enviar Un millón de euros Podéis hacerlo también ¿Vale? Lo tenéis en la... Es ilegal Es ilegal enviar dinero Por correo Es broma No me enviéis dinero Yo con una cartita Un dibujo soy feliz Yes, yes Esto va mejorando A ver Seguimos siendo un poco Unos... Viene alguien Viene alguien Viene alguien Es un palo también Es un palo Pero que sea un palo Que no te engañe Porque a lo mejor Ha reseteado Pero tiene mucha fuerza Píralo 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 Jason Tenemos más fuerza que él Tenemos más fuerza que él Le pegamos No, no Tenemos que aprovechar El Super Saiyan Vale, vale Lo aprovechamos Y luego le pegamos Creo que esto Es en plan Porque Hay pelea O sea, me voy a asomar Ah, no Lo he perdido ¿Dónde? Me he asomado Pero luego He perdido Pero no podemos andar Mientras vamos a esto Es que Lo que no me gusta Es que hay que estar quieto Pero podemos ir también A las máquinas De correr Para ir más rápido Y todo Y levantar pesas Vamos, vamos Que ya estamos Mirad Se está haciendo flexiones Hay que correr ¿Y cómo Cómo haces Pesas? Estas Las máquinas Pero funciona Ah, sí funciona Madre mía Qué pesas Vamos, vamos Vamos Mira aquel de allí Chaval No, no, no Hola 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 Por favor Hola Sobras Hola, va a tu casa Tío Muy bien Hola A tu bola Muy bien Ha ganado Bad Con tres mil De muerte No, mad No, bad He dicho mad Pues yo escucho a bats ¿Quién me iba a decir? Nananananananananana Tan fuerte que brilla, tío ¿Quién? El tío ese Sí, míralo Aquí está Nosotros no somos mucho Lala 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 Vamos a calmarnos Lala Que me pega tú Pero tú ¿De qué va? Que le pego yo a ella Que sí La reviento Eh, que le he quitado bastante Sí, sí, sí Ah, pero me ha matado Dale, dale, dale Véngame Te reviento, loca Va a reventar Pero está Está tocadísima Está tocadísima Vamos, vamos Corre, corre Vergüenza Vergüenza ¿Estás aquí? Corre, corre Yo no lloro La reventamos La reventamos La reviento por ti Dale, dale Vergüenza Tía, toma Toma tu casa No, pero que yo no te he pegado, señor Sí, me ha pegado Me ha matado Tola, tío Tola 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 De verdad Ya se ha vuelto loco, tío Ya va a pegarle a todo el mundo Pero ya Le van a pegar Véalo, véalo Paf Paf Me ha matado Bueno, yo me pongo así A hacer el pez sin gas ¿Cómo vas a hacer flexiones, tío? Yo quiero hacer flexiones ¿Cómo vas a hacer flexiones? No sé si se puede Ah, sí, hay un tío ahí Haciendo Mientras camina Sí, hay varios Pero, o sea, yo he visto ya varias personas Pero no sé cómo se hace Míralo, míralo Estoy corriendo Estoy ganando velocidad Ahí, chavales Los señores gigantes esos Tienen el cuerpo enorme Y la cabeza diminuta Mira cómo se pegan Pelea de gigantes, chaval ¿Lo ves? No ¿Estás ciego? Ah, esos, esos de ahí Vale, sí, sí Claro Hay una señora azul Muy grande ¿Dónde? Por ellos Ah, sí, sí, sí ¿Dónde estás tú? Corriendo en una máquina Pim, 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 pim Pim, pam, pim, pam ¿Cuánto tienes de fuerza ya? Tengo de fuerza Eh, doscientos treinta y cinco ¿Solo? Sí ¿What? ¿Cuánto tienes tú? Trescientos Porque yo estoy corriendo en una máquina Bueno, yo voy a conseguir cuatro cientos de fuerza Y voy a pegarte, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí Qué mala gente ¿Y por qué no? Porque eres muy mala gente Yo no soy mala gente Estoy intentando ponerme mazada, ¿sabes? Para ti Con un pan Con un pan He dicho mazada, no mazada Ni amazada Pues no inventes, tío Amazada No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No ves que no? ¿Por qué? Fuerte, fuerte Ponte fuerte, loca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Venga, cuatrocientos de fuerza Creo que cada ciente cambia el cuerpo o así ¿Sí? No lo sé En plan un poquito Un experimentado, ¿no? Sí Muffin Oye, un muffin está bueno, ¿eh? ¿Lon muffin? Sí, hombre ¿Cómo que sí, hombre, verdad? Sí, hombre Que sí, que sí Sí, hombre Que te lo... ¡Eh! ¡Perro! Me he matado Ha pensado que decías el perro de fuera No, que me ha venido a matar un señor y me ha matado Venga Venga Vamos Vamos Eh, parece que no, pero yo tengo aquí mismo Disimulaos, pero están La señora azul es tan grande Y tan rápida No me deja de pegar ¿Cómo me subo? Esperate Estoy encima de un señor Estoy encima de un señor Lo veo, lo veo, lo he visto Vale, pues aquí nos quedamos No, 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 me ha tirado Ya estoy Y estoy bien, eh Mira esto Ya estamos, mira, ponte recto Ya estamos como en la vida real Hombre, que exagerada Ya que sin pina La señora de la pizza La señora de la pizza La camiseta da miedo, eh Te lo digo Cuidado Escúchame, escúchame Antes de despedir el vídeo Podemos ir a pegar a gente, ¿no? Sí A ver, para demostrar nuestra valía Vamos a pegarle a este señor Me habías pegado a mí Te he visto, eh Toma Vale, quita la pose de batalla Vamos a por otro Vamos a por alguien más fuerte Deja de hacer eso, hombre Sí, porque hay que despedir el vídeo Y antes de hacerlo Habrá que pegarle a la gente Ok, ok Una señora ha caído del cielo Y se ha matado Cuidado, va por ti Hulk ¡Te arrepiento! ¡Corre, corre! Dos es más fuerte que uno Uno es más fuerte que cuatro Te ha reventado Voy a volver Voy a volver Desgraciado Eres tan pequeñito que no te da, tío Yeah Ven aquí Toma, toma Toma, toma, desgraciado Toma, toma, toma ¡Sí, loco! Toma, toma Mira, te hago pesas Somos demasiado ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Era broma, tío Era broma No, es broma Aquí A mí no me pueden lidar Pero yo sí ¿Qué viene por mí? ¿Qué viene? Ven aquí Que te doy, desgraciado Agáchate, agáchate Si no te puedes dar Me dio, me dio Entratenlo, entratenlo Que voy para allá Pon, 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 pon ¡Ah, me ha dado! ¡No ha quedado! Se ha reventado Si me hace pose De parirme para abajo En plan to' feliz Pero, tío, ¿no ves que no sacas Tropecitos cuerpos? ¿No ves que tú eres más fuerte? No pasa nada Tienes 1200 de fuerza, tío Yo tengo 400 Ponte ahí, ponte ahí Ponte ahí que pillas Ven aquí, ven Ven, tonto Ven, hombre Que corro más que tú Porque me he puesto a correr ¡No, dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Primido! Pues nada, dejamos el vídeo por aquí, ¿no? Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Dejadme vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal de Luli Que está en la descripción Y está en la pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, adiós ¡Ya!